Música 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 hasta llegar porque hasta llegar porque de esta lima se le voy y traigo hasta llegar y a llegar a chivar sin porque de esa capital, siempre llego en el alma, a ese bonito lugar, que vida a tierra caliente, de cuyo caño en cartelán, cuyo caño en cartelán... ¡Gracias por ver el video!